Al coca y se encontró su mujer en una fiesta Bailando con una prieta, esta parecía un bombón Cuando la mujer al ver que el caicé estaba bailando Desde afuera le gritó, oye, desde aquí te estoy mirando Camina bonito, camina bonito, camina bonito, camina bonito En la misma fiesta estaba otro tipo singular Fernando el Zambo llamado por su manera de andar Lo llegaron a buscar unos parientes lejanos Y al ver que estaba bailando, le gritaron ¡Ahí, Fernando! ¡Vete! Camina bonito, camina bonito, camina bonito, camina bonito Ahora sí que vengo sabroso y ahora sí que vengo caliente Bonito, camina bonito, camina bonito Mira lo que traigo ahora, pa' que te diviertas tú bailando bonito Camina bonito, camina bonito Camina bonito, camina bonito Camina bonito, camina bonito Camina bonito No me importa de donde viene No importa saber quién soy Camina, camina Camina bonito Camina bonito ¿Vamos acá la clave? Ahí va Como nunca ¿Vamos acá?